Bueno, cochufletillas, pues me acabo de duchar y... me estoy echando a la crema porque estoy siendo desde... llevo con el tratamiento cosa de un mes y medio, puede ser bueno, un mes como mínimo y estoy siendo súper, súper, súper constante con... con la rutina que me puso el dermatólogo y de verdad es que, yo no sé si vosotras lo apreciáis pero yo noto una mejoría increíble en mi cara no tengo tantísimo grano y también es que me noto muchísimo al maquillarme y todo que no tengo tanta grasita ni nada la verdad es que estoy súper contenta y nada y bueno, cochufletillas, no sé si os acordáis de aquel haul de Primor que hice como hace cosa de dos meses o así en el que cogí esto de aquí a ver si os lo enseño bien que se enfoque que es el Tattoo Brown este de Maybelline que se puso pero súper de moda por YouTube yo vi un montón, un montón de vídeos relacionados con este producto mucha gente hablaba maravillas de este producto que bueno, por si no lo sabéis, porque no lo he comentado es como una especie de máscara que te la pones en la ceja lo dejas actuar entre 20 minutos y 3 horas y como que se queda ese tinte en la ceja y te aguanta de 1 a 3 días, ¿vale? entonces, luego había otras personas que comentaban que era un producto nefasto que te quitaba pelos de la ceja que lo dejaba a parches y hablaba fatal del producto entonces, voy a probarlo con vosotras a mí esto no me lo habían dado Maybelline ni nada lo cogí yo en Primor entonces, bueno vamos a ver qué tal así que me lo voy a dejar actuar unos 20 minutos lo mínimo que se deja actuar este producto entre unos 20 minutos y media hora me lo voy a dejar actuar porque no me lo quiero echar 3 horas ni de coña no vaya a ser que me lo deje fatal y tenga que ir así 3 días y entonces, bueno, pues eso me lo voy a dejar y vamos a ver qué tal queda si lo deja mal, si te quita pelos si lo deja a parches o si lo deja fenomenal, fenomenal a lo mejor me lo veis mejor así a ver, vamos a ver qué tal ay, miedo me da bueno, ya hemos empezado ay, qué raro es una textura súper rara uy, yo no sé si esto me lo estoy aplicando bien, eh a ver, no es líquido líquido es que es raro, ¿sabes? es como si fuese un rímel la textura ha sido un rímel ay, madre mía, como me lo deje mal o peor aún se me lleve todos los pelos de las cejas con lo mal que tengo yo ya las cejas como para que me lo... se me estropee más aún vamos con la siguiente ceja vale, con un bastoncillo y hago mi celar voy a intentar quitarme de algunos sitios que me he salido yo así he ido un poquito a lo loco bueno, mientras que esto se queda actuando aquí estos 20 minutos vamos a... vale, son justamente y media entonces, a menos 10 o así lo quitaré a ver qué tal no tengo ahora mismo mucha fe en lo que me he hecho y me estoy arrepintiendo pero bueno, vamos allá mientras me voy a echar la crema corporal me voy a secar el pelo y tal y me voy a peinar mientras que esto actúa y luego sensei bueno, muchas fetillas ya han pasado... poco más de 20 minutos me lo voy a retirar a ver qué tal sale no está húmedo no mancha nada me imagino que me lo tengo que tirar hacia allí y no hacia el lado contrario porque claro, de aquí a lo mejor sí que se me va algún pelo vale, por ahora no ha salido ningún pelo a ver, a ver, a ver oye, por ahora no sé cómo lo veréis vosotras pero por ahora no ha salido ningún pelo y ni tan mal, eh pues me los voy a peinar un poco por si hay algo de producto retirarlo pero parece que me lo he quitado bien pues oye, por ahora ni tan mal vamos a quitar esta cejita de aquí mía uy, ya está casi salida entera tampoco me ha quitado nada de pelo ni tan mal a ver lo único bueno, con chufletillas ya me he maquillado y la verdad es que yo las cejas me las veo bastante bien no sé qué tal me las veréis vosotras también si habéis probado este producto pues dejádmelo en la cajita de comentarios porque seguro que podéis ayudar a muchas otras chicas que están indecisas si probaron o no este producto y bueno, comentaros y recordaros que ni me pagan por enseñar este producto ni me lo han enviado la marca ni absolutamente nada simplemente era un producto que a mí me llamaba muchísimo la atención y básicamente por eso he decidido probarlo en este vídeo y bueno, os voy a enseñar el outfit de hoy que voy muy sencillita ahora mía la ha dado por... no sé tiene que dormir tiene que descansar cuando tiene sueño tiene que estar tocándome el pecho continuamente en fin así que está todo el día tocándome la tetita bueno pues eso voy con una camiseta básica de rayas ya sabéis que yo y las rayas es en color negra y blanca una rebequita porque hace un... es que no sé esta mañana mañana parecía que estaba refrescando pero parece que ahora se ha puesto el día mejor unos vaqueritos y las converse en fin me voy a comprar este mes unas converse porque la verdad es que estas ya prácticamente las tengo reventadas y eso que el otro día las lavé pero ya las tengo reventadas de un lateral y uff bueno tengo ahí un poquillo reventadas ya menos mal que ahora mismo no llueve porque si no yo creo que ya me calaría un poco en fin pues eso que me tengo que comprar unas converse voy a ir porque ahora nos vamos a ir a hacer recaditos que luego os contaré porque esta niña se va a cortar el pelo tú te quieres cortar el pelo mía pones cara de enfadada eso es que no quieres cortarte el pelo chicas maldita sea mi suerte mirar se ha quedado dormida la gordi jope ahora despertarla para cortarle el pelo me da como pena bueno ya de por si me da bastante pena lástima ir a la peluquería ya sabéis que yo a Martina no la lleve a la peluquería hasta ya pasado un buen tiempo para cortarle el flequillito solamente y un poquito las puntas y mirar ha venido María que hace mucho tiempo que no la veis y nada comentar pues eso yo no creo o sea para mí o sea vamos esto me lo han comentado peluqueras que es un mito lo de rapar la cabeza a los niños wow casi se se chocan los coches pues eso ay estáis sucios a esperar pues lo que os comentaba y a mí pero que las amigas mías me han dicho que eso es totalmente falso que eso es un mito que rapar a los niños la cabeza no hace que le crezca ni más fuerte ni que le vaya a crecer más lo que le voy a hacer es cortarle un poquito las puntas e igualárselo con el resto del pelo porque por detrás tiene como greñas ¿no? mira ay mi niña ella tiene tirabusoncitos por aquí ahora que le queda poco para que pase las picoletas se lo hace por aquí lo tiene largito pero claro que por aquí no le crece es raro no sé es que desde que nació no se lo he cortado me da mucha lástima y mi hija también tiene el pelo muy finito pero le creció antes pero ella se está acostando lo que espero es que no se le pierda el rizo a la pobre me da mucha pena así que se va a despertar que lástima las alanteras de su primer cambio de luz no pero mira tampoco no la va a liar ahora vale entonces justo para que hagas a las dos y media que te diga que mirar al final la hemos tenido que despertar para ver si se lo habían cortado bien de atrás y mirar que mona está oye pues está más guapa de lo que me esperaba pensaba que que iba a parecer más calvita pero no está muy mona se la han dejado bien si se la han dejado muy bien la han cortado de aquí atrás y un poquito de por aquí y nada oye a ver si ahora te crece el pelo más y más igualado por lo menos por delante y por detrás oye su tata y quiere su mano y mirad también le da la mano a Ian tú me das la mano a mí oye y me chasquean los dedos para que te dé la mano pero bueno es que me da las manitas ¿te da las dos? pero con las dos no puedes culminar como que pasión me enfadica y bueno comentaros también que la peluquería he cogido para hacerme las extensiones de pestaña que me salía súper bien de precio porque ya sabéis que yo voy allí desde hace 5 o 6 años llevo un montón de años vamos siempre que voy a la peluquería voy allí y pues eso me las hace obviamente las dos los dos ojos por 50 euros y luego rellenármelas por 25 lo llevaba la esteticien que iba monísima y me ha gustado muchísimo el efecto que tiene el efecto que deja súper naturales me ha gustado un montón la verdad y nada pues me la voy a hacer porque ahora en verano pues siempre apetece menos maquillarse y la verdad es que ya pues con las pestañas hechas que es lo que bajo mi punto de vista es lo que más hace cuando te maquillas te echas un poquito de colorete y un poquito de pintarabios y ya vas tan mona ¿no? me las voy a hacer el viernes y también me voy a hacer una reconstrucción de cejas que ya sabéis desde hace que ya lo he comentado varias veces en el canal que tuve un problema en la adolescencia con las cejas entonces las tengo fatal y las tengo que no son iguales entonces va a ver la chica pues eso para hacer una reconstrucción de cejas así que nada pues eso solo que os iba a comentar en la adolescencia ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora te lo doy Recordaros que lo seguiré haciendo Así que pasaos por mi Instagram de vez en cuando Y Nos vemos En el próximo vídeo, chao Chau